El partido el de hoy muy competido, ¿cómo lo has visto? Bueno, creo que el equipo ha empezado muy mal el partido, creo que no era lo que queríamos, pero bueno, al final no hemos conseguido revertir la situación en la primera parte, no hemos hablado de escaseo tras dos y fallando un doble penalti que nos ponía por el empate, pero en la segunda creo que nos está muy igualada, el portero jugador creo que ha sido parte positiva nuestra, pero bueno, no hemos sido capaces de darle la vuelta al mercado. En el segundo tiempo se ha visto un equipo muy lanzado hacia la victoria, ¿qué le ha faltado para llevarse? Bueno, acierto, creo que al final hay que premiar a los dos porteros, creo que ha sido hoy artífice de que el resultado haya sido solo 4-3, no haya sido más y bueno, al final falta acierto. En lo personal, dos goles más para tu cuenta particular, ¿cómo te ves Cecilia? Bueno, yo creo que en un comporte de equipo, el bien del equipo es mi bien, creo que hoy tenemos que haber ganado para seguir invictos, dentro de lo malo no hemos jugado bien, hemos perdido un gol contra todo un Barça en su casa, seguimos líderes y a seguir. Gracias. 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 Gracias.